¡Buenos días! El día de hoy, como me ven con ropa de ejercicio, terminé de hacer mi rutina, una rutina espectacular que, mira, sacó hasta mi última gota de sudor, pero mira, demasiado. Estoy orgullosa de lo que he logrado el día de hoy. El día de hoy me levanté tempranito, la casa está súper ordenada, limpiecita, acabé de barrer, acabé de limpiar el baño también. La cocina, antes de que mi esposo se fuera, él me la dejó súper clean, súper limpiecita y también me dejó el cuarto recogidito, la cama súper recogidita y yo estoy lavando ropa todavía en la hora que no he desayunado, pero yo soy de las personas que cuando hago ejercicio aprovecho, ¿verdad? Que estoy así, cuando termino hacer ejercicio, aprovecho que mi cuerpo está súper caliente, que está activo y sigo haciendo cositas. Tan pronto termino de hacer mi rutina de ejercicio, pues me pongo a terminar de hacer los quehaceres de la casa. Y Don Coco está cogiendo su siestecita por ahí. Ahora me voy a estar dando un bañito para prepararme de desayuno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Miren lo bonito que pusimos ya el balcón. Estuvimos comprando estos dos juegos. Aquel, aquel después que saquemos la piscina, probablemente lo llevamos para la parte de atrás, cuando saquemos la piscina. Este me encantó demasiado. Bueno, los dos me encantaron. Así que siento que el balcón cogió vida. Se ve muchísimo mejor y con bastante espacio todavía para poder caminar. Luego que montamos las cosas del balcón, quedamos mis amores, como decimos el buen boricua, es baratao. Así que nada, me di un bañito, me arreglé. Vamos ahora a comer algo porque de verdad es tardísimo. Vamos a comer para aquí para el mismo pueblo de Nahuatl. Así que ustedes van conmigo también. Tengo una hambre. ¿Juso tienes hambre? Tengo una hambre del diatre. Danayli, ¿tienes hambre? Sí. ¿Satir tienes hambre? Hace mucha hambre y de verdad que no hay... No iba a sacar carne ni nada de eso ahora. Mira cómo usted se mata. ¡Qué bella! ¡Qué bella! Coco 20, Coco se pasa corriendo a los gatos. Una de las cosas que quiero comprobar con mi pelo es que ustedes vieron que me pase el cepillo global, ¿verdad? Yo no me pase plancha. Yo quiero ver hasta cuánto dura el pelo. Porque usualmente me tengo que pasar la plancha para que se me... O sea, para que me dure el pelo, ¿sí, no? Pero miren, me llevo una gomita, por si acaso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La pechuga mexicana de ahí sabe súper, súper rica. Mira, señorándale en el pueblo de Nahuabo. Buenísimo. Ya comimos súper rico. Estamos altos, altos. Abastecidos. Abastecidos. Y ahora estamos aquí en el mall, en Macao, porque ya pronto empiezan las clases y voy a traer a doña Danielia que se compre así su bultito, las libretas, al menos una que otra cosita hacia adelante. Y ya ustedes saben que estoy mirando abajo porque están pasando gente para los míos y yo todavía, todavía me hago chorno. Pero nada, es parte, es parte. Bueno, a doña Danielia le gustó este. ¿A quién le gustó cuál? ¿El marrón o este? ¿El marrón o el negro? O el negro. Ahora llegamos aquí a Walmart. Estamos en búsqueda de libretas. Entonces, esperar que Danielia se decida es una aventura, créanme. ¿Te decidiste? No. No. Estas están bien lindas. ¿Y la textura? Sí. La textura. Esos sí, Danielia, que están como muy finitas. Estas están más económicas, Sardiel. Mamá. ¿Ah? Mírate esto. Ay, ese color está bello, Dani. Viene con... Mira qué linda. Aquí viene, tú puedes poner los números de teléfono. Mira qué linda, yo quiero esta más. Vamos a ver esa otra, la cute. Fácil, mami. Mira qué es esta. Está bien. Está linda esa también. Está bien bonita. Bueno, pero estaba en la zona, porque la gente llamó la atención. Yo cogería... Pero mira cómo se va a hacer la... Hay unas páginas que vienen de aquí. ¿También? Me la va a ir. Ah. Uno va a ir a mí, uno va a ir a mí. Ok. Este, consiguete las puntas. Yo les había comprado puntos, ¿se acuerdan? Yo tengo puntas en casa. Tienen, ¿verdad? Pues yo las había comprado bastante. Después allá abajo, supongo que están las gomas de borral y eso. Yo tengo que ponerse la cosa en mi calcuchera allá. Ok, Dani, también tiene muchas cosas. Indo, yo quisiera que ustedes volvieran para Kindle otra vez. Sí, también. Miren qué belleza. Literal, porque antes no habiendo estas cosas, literal no habíamos. Seguimos, fíjate, esta hora está buena. Bueno, aunque estamos en el área escolar que no está tan llena, donde siempre se llena es allá abajo. Ya está ahora mi mente, mi cerebro está agotado. Pero hay que aprovechar porque si no, si me dejo llevar por Danaylee, no compramos las cosas de la escuela nunca. Yo se lo dije a ellos. Mira, por aquí para ahí. Por aquí. Por aquí muchas cositas. Definitivamente, mis amores, a mí me gustaba cuando yo venía y les comprábamos nosotros las cosas. Pero cuando crecen, cuando crecen, qué difícil. Yo creo que son ocho. O que son cuatro. Bueno, a fin de cuentas, Danaylee se llevó las libretas, estas gym books pequeñas, como de carpeta espectacular. Y Sardiel, para la universidad, se llevó estas dos libretas que están preciosas. Y algunas que otras cositas por ahí que encontraron ellos especiales que les hacen falta también. Por favor. Bueno. Ya salimos de Walmart. Wow, mis amores, increíblemente. Yo me quedo boba. Le estoy diciendo a mi esposo. No me imaginé que se iba a ir tanto. De verdad que sí. ¡Ay, qué lindo! Miren este perrito. ¡Qué lindo! ¡Ay, mira la oreja! ¡Mira la oreja, qué lindo! Vamos para casita. Bueno, estos están pensando en postre, no sé. ¡Ay, mis amores! Son las, no sé qué hora es, déjame ver qué hora es por aquí. Las ocho y trece. Son las ocho y trece ya. Ya estamos ready para irnos para casita. Así que... ¿Para casita, Danaylee? Yep. ¿Para dónde te vas? Josué, pero por ahí no ves. Claro. No, él lo hizo por chaval. Él lo hizo por chaval. Déjenme ponerme el cinturón. Estamos aquí en nuestro querido pueblo de Nahuahu. Estamos en Fruit Paradise. Vinimos a tomarnos un rico frappe aquí. Y a comernos un azaí que a mí me encanta. Este Fruit Paradise queda exactamente frente al supermercado real. Así que aquí esto es uno de los lugares favoritos de mis hijos cuando tenemos ganas de comernos algo dulcecito. Casi siempre venimos a pedir azaí. Pero hoy, verdad, ellos tienen un deseo de comerse, de tomarse un frappe. Y yo, verdad, pero me voy a comer mi azaí que siempre lo pido de fresa. Les voy a enseñar. Deja que venga. ¿Qué tú pediste? Un frappe de tronky. Frappe de tronky. Yo quiero un pedacito de tronky por lo menos, ¿sabe? ¿Sabe? Sabe, sabe. Muy dulce para mí. De verdad está dulce. Y tú, ¿de qué pediste el tuyo? De camarones. Yo de polvo. De camarones. ¿Qué es el de usted? Se ve bien el de dana y el de 200 dulces. O el 12. Právalo, právalo. Agua. Ajá. Esta manuta. Púrame, púrame. Galletita. ¿Verdad que sí que está dulce? Estas son galletas favoritas. Las favoritas. Se llaman así. Brutales de rica. ¿Está buena? Me parece un bebé o bien. ¿Está buena, papi? Es de salida y medio que era de mango y de papaya. Aquí llegó mi azaí. Papi, ábreme el azaí, por favor. Yo pido mi azaí. Solamente que tenga, obviamente, azaí, fresa y granola. Es todito. No lo pido ni con Nutella, ni ninguna otra frutación o con fresa y eso. Es que hay parada muy rara. ¿Ah? No llegó el caballo ya se creó. Bueno, llegamos a casa. Llegamos a casa, Raíl. Ahora lo que nos gusta es guardar todo. Guardar todo, desinfectar todo, porque todavía, ¿verdad? seguimos desinfectando las cosas que compramos y miren el balcón qué lindo 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 bueno mis amores hasta que voy a dejar este blog gracias a todos por acompañarnos en este día no sé cuánto va a durar este blog voy a tratar de editarlo lo más que pueda porque he grabado muchísimo el día de hoy y nada los queremos mucho y nos estaremos viendo en un próximo blog bye